Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, hoy hemos ido de compritas, bueno aquí a donde yo vivo, no hemos ido a Barcelona ni nada, hemos ido por donde yo vivo pero aquí donde yo vivo hay un druni y hemos ido al druni a dar una vueltecita y luego nos hemos acercado al Mercadona En el Mercadona hay algunas cositas pero no está como estaba antes, o sea no está... Sí que he visto los esmaltes que tienen brillito y todo eso pero está como muy desangelado, no sé por qué la parte del maquillaje está como muy desangelado Antes había una mesa en medio, había muchísimas cosas, luego cuando venían novedades lo ponían al lado de donde la chica tiene el mostradorcito de perfumería Lo veo todo muy desangelado, no sé si es por este tema o por lo que sea, yo no lo sé, pero está un poquillo todo así un poquillo mal Bueno, pues nada, que hemos ido a druni, sí, y hemos comprado unas poquitas cosas, no muchas, no muchas cosas Bueno, empezamos por aquí, yo me he comprado esta mascarilla, ¿vale? facial, que es esta así, nos ha costado un euro Ya cuando la vaya probando ya sabéis que yo, o en los blogs o aquí, en productos terminados yo digo pues como... Como ha ido, como me va, como me ha funcionado, lo que sea, ¿vale? Bueno, he comprado esa, había muchísimas, había de ciaja también pequeñitas en crema, mascarillas a 55 céntimos O sea que hay mucha variedad de crema, de mascarillas, hay mucha variedad de cosas en druni Yo en druni no suelo ir mucho, pero cuando voy la verdad es que me... que me gusta, hay jabones Pasa que aquí donde yo vivo el druni es pequeñito, no es muy grande Hay uno en Barcelona que es grandioso y tienen de todo, de todo, de todo, pero de todo Jabones de... faciales, de canela, de coco, de esto, de lo otro Aquí tienen menos cosas, aquí donde yo vivo es más pequeñito Bueno, pues esta mascarilla, un euro, ¿vale? Y luego me he comprado esta otra, que es como un tiburón Vale, otro euro Vale, veremos a ver cómo son Y luego la chica que sale conmigo se ha comprado esta paleta, 3.95, esto no me lo he comprado yo No me critiquéis, que yo sé que me criticáis, que me decís ¡Ah, Diana, cuántas paletas, cuántas paletas! Las que os enseñé el otro día, de todas las paletas que yo enseñé, una Era mía, todas las demás, no, mentira, porque al final Yo pensaba que dos eran mías y al final era una mía, o sea que nada más que una Vale, esta es de ella, la he comprado allí, estaban de oferta No la abro porque más o menos, bueno, no, porque tiene celo Vale, entre los 95, estaban en un apartado ahí grande de cositas de estas 3.95 Vale, estos colores Había muchísimas paletas, muchísimos rubores, muchísimas cosas, ¿vale? Pero yo no me ha gustado nada, había pintado uñas a un euro Había muchas cosas, pero yo no he comprado yo nada de eso Vale, yo me parece que, bueno, lo único mío de Drune ha sido las mascarillas estas Vale, luego en el mercado, nada, he ido más que todo para ver los esmaltes Quería yo comprar los esmaltes y entonces, pues nada, hemos ido Y, a ver, he comprado un poquito de todo, a ver Ya sabéis que cuando se salen, mi hijo ha comprado esto Estas patatas que son multicereales al toque de sal marina, ¿vale? Son vites, estas así Estas han salido Y unos 50, esas son para esas patatas Vale, estas Luego he comprado esto porque mi marido quiere que hagamos que le haga yo una salsa Salsa César, que no la he hecho nunca, pero bueno, yo lo probaré, que no hay problema Y quería que le comprara lechuga de estas cuatro estaciones De esta que viene en zanahoria, remolacha, lechuga, de todo un poco ¿Vale? Esta A ver cuánto ha salido esta Esta ha salido a 60 céntimos Vale, luego he comprado agua oxigenada porque he estado toda la cuarentena buscando agua oxigenada Y no encontré por ningún sitio Por ningún sitio, parecía que se lo había comido el mismísimo diablo La agua oxigenada, no había, no había, no había Mira, hoy me he puesto el perfume que me compré en Brezka Ese que era con destellitos Huele súper bien y tiene todo de destellitos O sea, cuando te mueve, yo no sé si aquí se aprecia en la cámara Pero tiene todo, todo, todo de destellitos Una pasada Bueno, pues nada, he comprado la agua oxigenada en Mercadona Porque la verdad que digo, bueno, pues nada, había alcohol de romero y alcohol normal Esto me ha costado muy baratito El agua oxigenada me ha salido 69 céntimos ¿Vale? Ha sido, esto en la cuarentena ha sido misión imposible Nunca la he llegado a encontrar, nunca Luego he comprado estas banditas de cera Cerafría 12 Esto sale un euro con 20, si no estoy equivocada yo A ver Sí, un euro 20 ¿Vale? Vale Luego he comprado yo estos chicles que a mí me gustan mucho Valen también un euro 20, me parece Sí, un euro 20, vienen dos paquetes Y la verdad es que están súper, súper bien ¿Qué más? Y luego, y un poco de pipas de estas que dice que pican un montón Yo no las he probado nunca Pipas, sementes, girasol Estas así Estas pipas han salido un euro día Y luego por último Sí Yo esta mañana en uno de los grupos que estoy de Mercadona He visto Una chica que enseñaba un Lo diré Un pinta uñas Precioso para el verano Que son los colores que a mí me gustan muchísimo para el verano Que son colores así como tipo salmón Bueno Este color en sí Y tenía unas uñas, digo, qué bonito Tengo que ir a por él Pero claro, como ya os digo que está el problema este De que no tienen prácticamente nada Pero me he puesto a mí y digo, mía, son estos Y estaban los de brillitos Unos que tienen todo de glitter Que son muy bonitos también Que van en 2,80 me parece Este no sé cuánto me ha salido Este me ha salido a ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Aquí A ver Un 85 Pero este color es precioso Coral Coral No quería decir salmón Salmón no, coral Este color Para el verano Cuando estás morenita Te queda la mano preciosa Lo que pasa que yo este año No estoy nada morena O sea, como no salgo mucho No estoy casi morena Y El número Pone que seca en un minuto Por lo que veo yo aquí Y el número no sé deciros Porque lo pone ahí pequeño Y yo no lo veo ¿Vale? Pero es este color aquí ¿Vale? Esos colores en verano Son preciosos Una mano morena Con este color Te queda precioso Yo he tenido muchos de Kiko En este tono así Para el verano Y son muy, muy, muy bonitos O sea, que los recomiendo mucho Un 1,85 Está bastante bien de precio Yo ahora llevo este Que me lo compré En En Primor ¿Vale? De estos que valen un euro Muy bonito Tornasolado Y luego le he puesto Una capita de brillitos Y la verdad es que son Preciosos 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 O sea que Y ahora Una Una suscriptora Me ha comentado Que han salido Van a salir unos nuevos De Primor A un euro No tengo el móvil Yo aquí lo he puesto a cargar No lo tengo aquí Porque me lo han mandado Y unos colores preciosos Lo que es el manguito De Estos nuevos Que van a salir en Primor Son con flores Son preciosos Hay uno fucsia Uno verde Y no sé que colores más hay Pero son preciosísimos Los de Primor Y Se ve que ha preguntado Algo así Entonces le han dicho Que todavía no han salido No están a la venta Están Le han puesto para que lo vea la gente Como una primicia ¿No? Que van a salir Y son a un euro Pero este sí que lo recomiendo muchísimo Porque quedan unas manos preciosas 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 Y nada preciosura Ya no he comprado nada más He salido No he pecado mucho Porque cada vez que salgo Compro un montón Me tuve que quedar en casa tranquila Y dejar de comprar Pero quería ir a Queríamos ir a Druni Ay no Si tengo aquí una cosa Que se me había olvidado Esto Estos Estas aguitas de colonia De la marca Pink Ponakidrean Flor de mayo Vale Que van así Yo las he visto mucho en los grupos Hay una azul y una rosa Preciosas Pero es que huele El azul no me ha gustado mucho Como olía Pero lo que es esta Esto huele preciosuras Esto huele muy bien Pero muy bien Huele divinamente Vale un euro cincuenta Yo no sé si esto durará Durar no creo que dure mucho Pero es que huele Y para llevarlo en el bolso Te lo metes en tu bolso A ver Estos frasquitos Evidentemente serán No sé Todavía los te lares No pone Es que yo tampoco La letra chiquitita así No la veo No creo que sea perfume Es el agua de colonia Pero huele El azul no me ha gustado mucho También lo he probado Que estaba el tester Y Y no me ha gustado Pero este me ha encantado O sea que os lo recomiendo Porque es Bueno Así fresquito Te lo llevas en hermoso Si salimos de trabajar O lo que sea Te echas un poquito Y así fresquita para el verano Pues está muy bien Este tipo de De botellitas Y al ser chiquititas Esto no te ocupa nada En el bolso Y lo llevas siempre Como yo Yo antes Yo muchas veces Cuando llevo el perfume Muchas veces Pues Yo que sé Me llevo el perfume Para cuando voy a trabajar Y entonces cuando apliego Me lo echo Y en verano el desodorante El verano En verano siempre me llevo el desodorante Y me lo echo Cuando apliego de trabajar Porque hace mucha calor Y lo llevo ahí en el bolso Y siempre lo llevo Por si las moscas Porque ya una vez Me pasó una cosa Que había un desodorante Pues que yo no me cubría O sea No me iba bien Y yo olía sudor Y cuando llegué a trabajar Por la mañana Por la mañana Que no hacía mucho calor Me estaba yo cambiando Digo yo huelo a sudor Mira Y me huelo Y digo huelo a sudor Y mirad que mi sudor No huele fuerte O sea yo no Yo con cualquier desodorante Voy bien O sea que qué malo Que tenía que ser el desodorante Para que no me cubriera Y digo Igual es una angustia Toda la mañana Porque digo Madre mía Desde ahí Se me emperró a mí Que yo tenía que llevar el desodorante O si no me lo dejo en la taquilla Me lo pongo en la taquilla Y cuando salgo O cuando me pasa una ocasión Un tipo de cosas de estas Que suelen pasar a veces Yo iba a angustiar Digo que no me diga nadie Que huele a sudor Que me da un ataque Porque a mí me da mucha angustia eso Y entonces Pero fue ese desodorante en concreto Que digo No me lo pongo más Porque a mí jamás O sea jamás O sea es una cosa Que yo ya tengo Que no 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 A mí eso me da muchísima manía Pero fue al cambiarme Al sacarme la blusa Aunque llevaba Digo Digo Yo huele a sudor Soy yo la que huele Claro yo estaba sola Cambiándome Y mi huele Digo sí Ay madre mía Que angustia me entró Y desde ahí Yo siempre me desodorante En el bolso Siempre Bueno preciosuras Pues nada No me enrollo más Que hablo Hasta por los mismísimos codos Bueno pues este perfumito Bueno agua de colonia Vale Un euro cincuenta El rosa me ha encantado Más que el azul Más que el azul Huele súper bien Bueno preciosuras Pues nada Ahora sí que os dejo Ya no me enrollo más Porque hablo más que el ocho Hablo más que ocho Y nada Espero que os haya gustado Me dejáis en comentarios Lo que os ha parecido Y tal y cual Y nada Pues que nos vemos En el siguiente vídeo Sí En el siguiente vídeo A ver que me invento yo ya Porque ya no sabemos Que inventar Ya no sabemos Que inventar Yo en cuanto veo Una comprita así pequeña Digo se las voy a grabar Aunque sea pequeñita Pero a mí me gusta Como han sido cositas De mascarillas Ahora me aficiono yo A las mascarillas Me encantan las mascarillas Yo antes no era de mascarillas Pero es que me encantan ¿Eh? Comprar las en Druni En Druni En Druni Bueno preciosuras Muchos besitos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao